Muy buenas, soy Dolonso y hoy te voy a hablar de cómo hacer macro extremo de una forma económica y sencilla. Bien, lo primero que voy a emplear es un objetivo de 50 milímetros, invertido. ¿Y cómo lo voy a invertir? Con un simple anillo de inversión, que por un lado tiene el diámetro de la rosca de tu objetivo y por otro el de la montura de tu cámara. En este caso voy a emplear un tubo de extensión. ¿Para qué? Para aumentar la magnificación. Cuanto más separado esté del sensor el objetivo, mayor magnificación dará. Con esta disposición vamos a obtener aproximadamente una magnificación de 1,5X. El otro accesorio necesario es el carril milimétrico y este carril milimétrico va a ir anclado a un trípode. Os voy a dejar esta tabla en la que podemos ver la profundidad de campo asociada a una determinada magnificación y con una apertura de diafragma determinada. De aquí podemos sacar la conclusión. Cuando hablamos de profundidad de campo cercana a 0,1 o incluso inferior, es imposible utilizar el carril milimétrico. Por lo que con este método vamos a emplear siempre magnificaciones entre 1 y 2X. Para este caso en concreto vamos a realizar o intentar realizar tres fotografías por cada milímetro recorrido. Antes de empezar a hacer las fotos tenemos que ver cuál es la distancia que queremos recorrer del insecto. En este caso son aproximadamente un centímetro. Luego más o menos saldrán unas 30 fotos o es lo que tenemos que intentar conseguir. Nos colocamos en el inicio del insecto y muy poquito a poco vamos avanzando tal y como hemos dicho. Para eso hay que ser muy sutil con la rueda. Y una vez hemos realizado todas las fotografías solo queda apilarlas en un programa informático. En este caso yo siempre empleo Zener Stacker. Pero si tenéis Photoshop, Photoshop también podría llegar a apilarlas. Y fotos como esta son las que resultan de emplear este procedimiento económico en el macro extremo. Como veis se pueden hacer cosas muy interesantes. Yo aconsejo este sistema que es el que utiliza el carril milimétrico. Porque en el caso de que queramos continuar en el macro extremo y ir más allá en magnificaciones superiores a los 2X. Vamos a tener que hacernos con un carril micrométrico. ¿Y qué podemos hacer con este carril milimétrico? Pues utilizarlo para el posicionamiento de los objetos o para el posicionamiento de los insectos. De esta forma no tendremos que desechar absolutamente nada. Y utilizaremos el carril micrométrico para avanzar poco a poco al revisar las fotos. Y el carril milimétrico para posicionamiento de los insectos. Tal y como podéis ver en el montaje que yo empleo normalmente. En breve subiremos más vídeos mostrando distintos accesorios que aunque cuesten un poquito más nos van a dar una calidad muy superior y nos van a permitir realizar ampliaciones de más de 2X. Espero que os haya gustado. Si es así dadle un like y suscribiros. Nos vemos pronto.